Métodos de campo y de laboratorio para el estudio de plantas acuáticas A continuación, se presenta el método de campo para el estudio de plantas acuáticas. Las muestras de plantas acuáticas se obtienen empleando un cuadrante de un metro de lado. Este se puede construir utilizando tuberías en PVC de media pulgada y codos. Este cuadrante se coloca sobre una línea transecta o cuerda de 10 metros de largo marcada cada metro. Del cuadrante se obtiene la siguiente información. Número de plantas acuáticas dentro del cuadrante y el registro de las especies con sus nombres comunes. En una tabla se debe registrar el número de individuos, las especies encontradas, los nombres científicos, los nombres comunes y el tipo de agua. De los especímenes observados en campo, se extrae uno o dos ejemplares para la determinación en un herbario o para el análisis en el laboratorio cuando son de difícil identificación. Para ello, los ejemplares extraídos pueden conservarse en alcohol al 75% o transportarse prensados. La prensa consiste en listones de madera cruzados y sujetados con correas. Las plantas pueden recibir alcohol por aspersión o inyección con el fin de conservar el material hasta su arribo al herbario. ¡Solo, los ejemplares Basil Méndor fría!